¡Ahí! Hace ya un tiempo en una noche de verano Cuando el merengue entró triunfante a la Argentina Vio una milonga, la encontró guapa y divina Y en ese instante comprendió que la quería Se conocieron en un baile en Buenos Aires En que el merengue estaba aquí como turista Y en cuanto vio bailar a nuestra milonguita Ya nunca más a su caribe regresó Y aquí el merengue encontró el dulce amor que soñó Formó su nido feliz con la milonga Y al poco tiempo nació un ritmo enloquecedor El merenguito llegó y cautivó ¡A vosotros! ¡Ahí! Y aquí el merengue encontró el dulce amor que soñó Formó su nido feliz con la milonga Y al poco tiempo nació un ritmo enloquecedor El merenguito llegó y cautivó El merenguito llegó y cautivó Y el merenguito en Buenos Aires se quedó Cruzó el puente y Avellaneda lo bailó Y el merenguito en Buenos Aires se quedó Merenguito y cautivó la eating The Common Amor Merengue, merengue, merengue ¡Merengue, merengue! Gracias por ver el video.